¡Vénganse, vénganse, vénganse para acá! Miren qué bonitas poses hicieron todos. Sí, claro. Y aquí vamos a platicar de Coque Muñiz, porque fíjate que revela cómo se encuentra su querido papi, Marco Antonio Muñiz, don Marco Antonio, querido. Pues hace unos días recibió un premio muy importante por su trayectoria artística. Y vean por qué el Coque está feliz. Lo acabo de ver en una película, Regreso al cine, miren. Muy bien, tiene 88 años. Y creo que ha sido afortunado en que esté bien, come muy bien, esté en casa, está tranquilo. Lo visitamos un poquito nosotros, mis hermanos, pero está tranquilo. O sea, no hay una dolencia. No, ahorita está bien. Feliz a Dios está bien. Dejos de molestarme, me siento muy halagado, porque yo también lo admiro y también sé que hay una gran distancia como artista y como cantante. Es que mi papá es un hombre muy querido y cuando una persona ha trabajado tantos años, lejos de que te moleste, se agradece, porque quiere decir que el público lo recuerda con cariño y lo está pendiente de qué le pasa. Yo siempre, y así lo he sentido, que la mayoría de las cosas que he tenido ha sido gracias a tener un papá que me ha dado tanto apoyo. Jorge Muñiz ofrecerá un concierto al lado de Francisco Céspedes y Carlos Cuevas el próximo 26 de marzo. Yo nunca pensé que pudiera suceder a mi edad y después de tanto tiempo. ¿Qué te dijeron en tu casa de esto? Pues que era una sorpresa. Ahora sí la vieron porque no la habían querido ver antes. Pues ya sabes, la familia es los más duros críticos. No soy actor, soy una persona que se avienta al ruedo y no le tiene temor a algunas cosas. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pero querido Coque, ya te vi en la película, se llama Sin Hijos. Me dio mucho gusto verlo. Y a los cantantes se interpretan. Entonces es talentoso y mientras tengas un buen director, puedes hacer muchas cosas. Y lo de Marco Antonio Muñiz, es don Marco Antonio Muñiz de la cabeza que pues ya sabes que por salir de la casa ir a levantarles el evento, don Armando Manzanero, ahí se contagió. Claro. Y mira, se había cuidado, se desesperó, salió. Por ir a levantar el evento. Pues ahora sí que vamos a ir a levantar el evento porque los grandiosos... Exactamente, como las grandiosas. Pero bueno...